El Argus GF es un club de fútbol de Dinamarca, de la ciudad de Argus, la segunda ciudad en tamaño de Dinamarca. Fue fundado el 26 de septiembre de 1880. Es uno de los equipos más antiguos de Dinamarca. El club realiza sus encuentros en el Ceres Park, con un aforo para 20.000 espectadores. El Argus GF es un club de fútbol de Dinamarca, de la ciudad de Argus, la segunda ciudad en tamaño de Dinamarca. Fue fundado el 26 de septiembre de 1880. Es uno de los equipos más antiguos de Dinamarca. El club realiza sus encuentros en el Ceres Park, con un aforo para 20.000 espectadores. El Argus ha logrado ganar cinco ligas danesas y es además el máximo ganador de la Copa Danesa con nueve títulos. Se fundó en 1880 como club de gimnasia, pero ya en 1912 instauró, una sección de fútbol en la entidad. Argus es el máximo ganador del campeonato regional de Jutland, ese torneo ya no se celebra en la actualidad. Entre los años 1923 y 1925 el club adoptó los colores actuales de vestimenta, camiseta blanca y pantalón azul marino. A mitad de los años 50 empezaron los años dorados del Argus GF. A partir de entonces, el Argus se hizo un lugar entre los grandes de Dinamarca. Hasta 1955 el fútbol danes era dominado principalmente por los equipos de Copenhagen. En 1955 el Argus ganó de golpe a la vez la Liga y la Copa, y pudo representar a Dinamarca en la recién creada Copa de Europa para clubes continentales. En los cinco siguientes años, lograron ganar cinco títulos nacionales. Aún hoy recuerdan con cariño al equipo dorado de aquellos años. Por tradición en Dinamarca se entregan medallas de oro al campeón. En los 60 perdió la conexión con los equipos punteros de Dinamarca y en los años 70 se convirtió prácticamente en un equipo ascensor entre la primera y segunda división. En 1978 se introdujo el fútbol profesional en la liga danesa y el Argus formó parte de la primera temporada. A mitad de los años 80 se volvió a la racha ganadora y lograron hacerse con uno liga y tres copas. A partir de la temporada 2006 a 2007, el club alterno temporadas entre la primera y segunda división. En competición europea el mayor logro fue llegar dos veces a cuartos de final. Uno fue en 1960 a 61 en la Copa de Europa, quedando eliminado contra el Benfica de Lisboa, y el otro fue en la recopa de 1988 a 89, donde el Fútbol Club Barcelona fue su parada final. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.